Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos a ver spots y unos spots bastante, bastante frescos. Pero antes de enseñaroslo, os quiero decir una cosita y es que esta noche voy a estar en el YouTube morado haciendo un directo en el cual vamos a estar viendo el Ubi Forward, ¿vale? Que es esta conferencia anual que dan de todo lo que se viene a Rainbow Six. ¿Y qué se viene a Rainbow Six? Diréis vosotros, pues se vienen cositas, ¿vale? Van a contar cositas como poder pasar de consola a PC llevándose todo el progreso. O sea, si tú eres nivel 400 en consola, en PlayStation, pues poder irte a PC con ese nivel 400 y seguir jugando. O incluso el crossplay, que Xbox y Play puedan jugar juntos, que Play y PC puedan jugar juntos. También se verá el nuevo Rainbow Six de Zombies. Van a presentar si hay un nuevo Assassin's Creed, un nuevo Assassin's Creed, si hay un nuevo Watch Dogs, que no creo que lo haya, pero si va a haber uno nuevo lo van a enseñar. El nuevo Far Cry, van a enseñar un montón de cositas. Y bueno, no solo vamos a estar viendo eso en el YouTube morado, sino que además voy a estar regalando juegos, porque Ubisoft me está esponsorizando este stream. Y vamos a estar regalando Assassin's Creed, Watch Dogs, vamos a estar regalando Rainbow Six, vamos a estar regalando skins, o sea, un montón de cosas, ¿vale? Entonces, pasaros, porque a lo mejor también montamos un sorteo para regalar un Battlefield, aunque no se ha dubiso. Vamos a regalar mil cosas en el stream de hoy, así que tenéis que venir porque va a ser la fiesta, la fiesta absoluta de los premios y de las novedades. Así que os espero hoy, ¿vale? Esta noche en el YouTube morado. Ya sabéis, link en la descripción, por si no sabéis de lo que estoy hablando, si todavía vivís en una cueva. Bueno, vamos con el primer spot de todos, que, bueno, lo voy a estar haciendo en ataque, pero la idea sería hacerlo en defensa. Pero bueno, lo vamos a hacer en ataque para que lo veáis mejor. En defensa, vamos a venir aquí arriba, ¿vale? A estas bombas. Vamos a subirnos aquí, vamos a trepar por aquí y nos vamos a posicionar aquí. Han hecho un parche para que no te puedas subir en estas cajas. Antiguamente te podías subir y era mejor, pero como ahora no se puede, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y es que vamos a romper esta pared, ¿vale? Con cualquier personaje de defensa, para generar un ángulo que, como veis, da justo hacia la pasarela. Que no sabéis dónde estamos dando, no pasa nada. Tiramos un drone y lo vemos, ¿vale? Me he pasado, pero infinito me he pasado, ¿vale? Las balas, como veis, han impactado aquí y lo más importante es que están impactando ahí al fondo, ¿vale? Fijaros dónde he puesto el pin. Bueno, si rompemos esto, ¿veis? Ahí está el pin. Estamos impactando ahí justo, que es uno de los sitios más frecuentados por atacantes cuando quieren rotar. Y si no queremos romper esa pared, podemos también dar en esta, ¿vale? Ahí están las balas, ¿veis? Ahí han salido. Así que nada, quedaros con la copla porque es un ángulo bastante fresco que os puede ayudar, pues eso, a cortar cualquier persona que entre por aquí o que esté intentando rotar por pasarela. Vamos con otro spot. Pasamos ahora al mapa de canal y aquí os voy a traer un spot que, bueno, a día de hoy, no sé si lo he usado más veces, pero a día de hoy, de que estoy grabando este vídeo, todas las veces que lo he usado he matado a un tío. Todas, 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 sin excepción. Bueno, así que, bueno, veremos a ver si sigue esa racha y os voy a enseñar, pues, el ángulo. Oye, no, bueno, da igual. Eh, que os da el tic, que te que no rompo la cámara. Os voy a enseñar cómo funciona el truco. El truco es el siguiente, ¿vale? Muchas veces, cuando abrimos esta ventana, tenemos a alguien ubicado detrás de estas taquillas. Es una posición bastante fuerte. Acabar con él es peligroso. No pueden dar desde ahí. Bueno, es un rollo, ¿no? Pues os voy a enseñar un pequeño truco que podéis hacer con back, con Zofía o incluso disparando sin más. Aunque yo recomiendo back. Y es que vamos a abrir esta ventana. Y una vez que la hayamos abierto, en este rapid inverso, si abrimos aquí, justo está, como podéis ver, la zona de taquillas debajo de mí. Y podemos llevarnos de aquí. Os digo que, ya os digo, que el 100% de las veces que lo he usado me he llevado una kill. Es un spot que descubrí el otro día, haciendo un poco el tonto. Y la verdad es que he flipado lo bueno que es. Porque cualquier defensor, vamos a suponer que somos defensores, ¿vale? Cualquier defensor que esté jugando aquí, no se va a esperar. Va a oír los disparos. Y claro, cuando quiera mirar por acá, no se va a esperar que haya una cabeza ahí rapeleando. Y lo vamos a destrozar, ¿vale? Porque si os fijáis, lo primero que le vamos a ver va a ser, pues, por así decirlo, el pecho, las piernas. Y eso, pues, desde luego que nos va a dar bastante ventaja para matarlo. Y si está picando en este lado, pues le vamos a ver toda la cabeza, ¿vale? Entonces, da igual en qué lado esté, que lo vamos a matar. Un ángulo buenísimo para traer con back y que ya os digo que os va a ayudar, pues, eso. Para matar al de aquí y luego con back, pues, podéis, como siempre, abrir todo este techo, ¿vale? Estaría bien que bufasen un poquito al back y que abriese mejor los techos, porque los abre un poco a medias. Pero bueno, vamos con el siguiente spot. Ahora de supercholo, que nos lo había dejado por Discord. Y la verdad es que, bueno, es un spot bastante majete. Vamos a traernos a Goyo para hacerlo con escopeta. Y es un spot para generar un micropixel hacia la zona del pasillo de mármol, ¿ok? Para que nos vayamos ubicando en un spot bastante bueno, un poco arriesgado. Tenéis que jugar, pues, bastante protegidos. Pero bueno, que puede estar guay. ¿En qué consiste? Muy sencillo. Vamos a coger el escudo y lo vamos a poner aquí. De tal forma que generemos un pixel con la puerta. En este caso lo he puesto demasiado pegado. Vamos a movernos un poquito. Y aquí, ahí está, ¿veis? Pixel fino, ¿vale? Hacia esa zona. Un pixel que, desde luego, a los enemigos les va a costar mucho traquear, ¿vale? Cualquiera que asome por aquí va a decir, ¡oh, Dios mío, hay un escudo! Pero no va a pensar que estás justo ahí. Así como consejo, a lo mejor, porque sí que será que el marrón este puede contrastar mucho con alguien tumbado. A lo mejor podéis romper esto si vais a jugar con escopeta y jugar aquí tumbados. ¿Ok? Porque con esto roto, como que el color... No hay tanto contraste de color con el fondo. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Y es más difícil ver a un enemigo ahí. Con el contraste marrón es como más fácil, ¿no? Tú al mirar rápidamente, pues reaccionas de que ahí hay alguien porque hay un contraste muy extraño. Pero poniéndole escudo así, ya os digo que tenéis bastante ventaja. Ya os digo, lo podéis ubicar de muchas formas. Podéis echarlo más para adelante, más para atrás. Super Cholo lo pone así, pero bueno, esto ya para gustos colores, ¿vale? Ya os digo, podéis echarlo un poquito más para adelante para generar otro tipo de pixel. Podéis incluso, creo que sé, generar este pixel, romper esta pared para tener la zona de... Bueno, de la hatch de aquí controlada, fijaros, ¿ok? Pero bueno, simplemente que juguéis un poquito con el escudo. No tiene por qué ser el de Goyo, por supuesto. ¡Vamos! ¡Calla, hombre! ¡Calla! Vamos con el siguiente spot. Mira, el Grefg aquí, tú, grafiteado. Bueno, vamos con el siguiente spot. El cual es uno de flores. Que no es habitual ver un spot de flores, pero oye. Pero vemos un spotillo de flores bastante majo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira qué le pasa a la pistola, tú. Mira, 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 el bugardo. Me parto el bug este. ¿Qué era eso? El flores con Parkinson. Bueno, vamos a romper esta ventana para el spot. Y una vez que la hayamos roto, bueno, yo y mi culatazo de baja precisión. Vamos a romper ahí. Joder, que te rompas. Y una vez hecho eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y es que vamos a colar un dron por esa ventana. Y diréis, pero ¿cómo me vuelo llegas? Sí, sí que llegas. Porque haces así, haces un poquito de parkour por aquí, ¿veis? Y ya está. Yo entraría y si podríais, pues por ejemplo, yo que sé. Imagínate que tenéis que pusear por aquí, ¿vale? Supón, te quieres atacar por aquí. Y aquí está el típico defensor molesto. Entonces, si tú metes por aquí un dron de flores. Vamos a meter uno normal. Si metes uno de flores, pues te lo rompe. Porque está ahí el tío pendiente. Entonces, ¿qué hacer? Pues muy sencillo. Coges tu dronecillo de flores. Y en lugar de meterlo por ahí, lo metes por aquí en plan ninja. Y ya desde aquí le puedes empujar. Y ahora que le empujas, pues ya tu compañero entra o lo que sea. O incluso entras tú. Porque puedes hacer así. Vale, haces así. Hop, 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 hop. Haces así. Y ya sueltas el dron. Y ya él viene por aquí. Ahí está. ¿Lo puedes recoger mientras explota? No, no puedes. Así que nada. Ahí tenéis ese spot con flor y pondios. Y vamos ahora con un par en chalet. Y bueno, aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer tres spots. Dos en defensa y uno en ataque. Bueno, un ataque, la verdad es que lo vamos a hacer en este mapa. Pero lo podéis hacer en muchos. Es un truco con ace bastante fresco. Primero os voy a enseñar el angulillo. Que está bastante bien para defensores. Lo he visto en Rainbow Six Channel Ash. Y bueno, es bastante sencillo. Tan solo tenemos que venir aquí y prepararnos para matar a los que van a entrar por esta ventana. ¿Quién entra por esta ventana? Pues mira, tío. Desde que llevo jugando a Rainbow Six con chalet rework, creo que solo he visto una persona entrar por esta ventana. Pero bueno, habría que... Es que la verdad es que esta ventana... Debería tenerla en cuenta, ¿eh? Porque yo creo que nadie la tiene en cuenta que esta ventana existe. Entonces nada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy fácil. Vamos a romper este suelo. Vamos a poner una carga. No pasa nada. ¿Cómo no le vamos a poner una carga? No, vamos a romperla a tiros. ¿Qué demonios? Porque estamos en defensa. Vamos a suponer que no podemos, ¿vale? Vamos a romperla a tiros. Y cuando la hayamos roto a tiros, como podéis ver ahí... ¿Vale? A ver que rompamos un poquito más. Bueno, ahí tenemos justo la entrada. A ver... ¡Rópete! ¡Rópete! Ahí está, ¿vale? Tenemos justo la entrada, como veis, de la ventana. Ahí la tenemos, ¿vale? Entonces, ahí son a los cristales. Tan solo tendríamos que arrancarle lo que viene a ser... Lo que viene a ser, perdón, el cráneo al que entra por la ventana. Ahí lo tenéis. Muy sencillo. Un ángulo muy chiqui. Muy cochinote. Que también nos puede servir para cualquiera que pique por aquí realmente. O sea, que no tiene por qué entrar por la ventana. Puede ser uno que pique esta zona. Así que nada, quedaros con él. Y como veis, las balas han impactado a la perfección en la ventana. Vamos ahora con el truco para abrir una hatch con Ace. Esta no valdría. Tiene que ser una que tenga soft suelo, por así decirlo, como esta. Y vais a fijaros en lo que vamos a hacer, porque está bastante roto. Imagina, hatch es reforzada, ¿vale? Puede estar reforzada con Ace. Sí que es verdad que hay que gastar dos cargas. Pero bueno, sería colocar dos, ¿vale? Yo voy a colocar una porque es de madera y no lo tengo en estéreo. ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo. Abrimos un agujero que no rompa, por así decirlo, la capa inferior del piso, ¿no? Entonces, una vez hecho eso, lo que vamos a hacer va a ser tirar un Ace justamente en el hueco que está pegado a la trampilla, ¿vale? Vamos a tirar ahí uno. Podríamos tirar ahí el otro para, ya sabéis, para que sean dos. Y como veis, la hatch se abre. Es un truco bastante bueno porque a los defensores no les avisa de que está saliendo el humillo clásico que sale cuando tiras el gadget de Ace en la trampilla y no se van a esperar para nada que de pronto se abra la hatch. Así que para un ataque así agresivo, que pongas los Ace, te pongas encima de la hatch y te dejes caer, puede estar bastante divertido, ya os digo. Puede estar muy, muy bien. Así que, yo odio la música de este barco. Así que nada, quedaros con la coplilla porque puede funcionar, ya os digo, bastante guay. Y de hecho, ahora que he visto lo de dejarnos caer con la hatch, próximas Rankeds en el YouTube morado, yo creo que nos vamos a atropear por aquí todo el equipo porque puede ser muy divertido. Pues nada, una vez hecho esto, vamos con el último spot que ya os digo que os va a gustar mucho. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer un ángulo, es que es una guarrada, pero una guarrada a nivel Jesucristo. ¿Mataréis a alguien con este ángulo? Lo dudo mucho, pero bueno, vamos a probar. Vamos a abrir esto, ¿vale? Lo haríamos en defensa, con una escopeta. Yo como no tengo escopeta, pues abro con lo que tengo a mano, ¿vale? Vamos a abrir también, creo que esto, ¿no? A ver, bueno, esto lo vamos a abrir con un Ace. ¿Ok? Y luego vamos a abrir esto. ¿Vale? Creo que había que abrir todo esto. ¿Qué hace que no hago esto? Entonces, bueno, esto ya os digo, con abrir el suelo con una línea de escopetazos estaría bien. No hace falta abrir como he abierto yo. Una vez hecho esto, como veis, aquí generamos un ángulo con la dronera, que ya veréis a dónde da, porque no da justamente a la dronera, sino que da, como podéis ver, justo a los tocones de madera que hay aquí. Que, casualmente, es una zona por la que pasan muchas veces los enemigos, ¿vale? Vais a fijaros. Fijaros, tengo ahí el ángulo, y fijaros dónde está el pin, ¿vale? El pin está justo aquí, en la rampa, ¿vale? Donde renace la gente. Vais a ver por aquí los pies pasar con una boss. Podéis hacer mucho daño en defensa. Pero sí que es verdad que es un ángulo, bueno, es un ángulo complejo, ¿no? Porque es que fijaros que, bueno, está aquí el dron. Vamos a dejar el dron para que veáis que se le puede romper. Si fuese un pie, pues le daríamos. Y ya os digo que, además, esa zona está en valle, con lo cual hay veces que incluso se les ve la cabeza. Porque al estar en valle, al estar en bajada, pues es bastante probable que eso ocurra. Entonces, nada, nos inclinamos aquí. Vamos a poner el pin, como veis, 43 metros. El pin que está justo impactando aquí. Y si nosotros disparamos, pues ahí está, nos cargamos el dron, aunque no veamos mucho. Entonces, nada, un ángulo, pues eso, que es una salvajada. Y que espero que os guste muchísimo. Y nos vemos ahora y así, chicos, en un próximo vídeo. Y, por supuesto, esta noche con el super sorteo y super drops que vamos a tener en el YouTube morado. Besito, muchachos. Chao, chao. 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 ¡Gracias!